Buenas, esta noche para los parejitos en sesión, caray, les deseo con nosotros Y bueno, pues hoy les lo pedimos a perder el tiempo porque esta noche se vio a bailar Y hoy, muchísima gente, pues ya se nos va a retirar, que bueno, los que quedamos, vamos a bailar Que vaya a bailar y que lo quise lo que va Ahora vamos a bailar, sabroso Y la chica, que una chica sabrosa ¡Ajá! Venga, se acabó, sabroso, venga, se acabó Para que lo vayas, lo vayas, lo vayas, lo vayas Siguiente El zapato es y de pinta Venga, la latina Y eso se hace, la latina Oye, como dice Háganos para aquellos que vienen a bailar Venga, la cordón Suelta esa cordón, sabroso Oye, como dice ¿Qué tal el quino? La luna se está brindando el vino Y Dios el quino en YouTube Vamos a bailar todo el mundo ¡Venga, la luna se está brindando el vino! ¡Venga, la luna se está brindando el vino! ¡Cuál es el quino en YouTube! ¡Venga, la luna se está brindando el vino! ¡Venga, la luna se está brindando el vino! ¡Venga, la luna se está brindando el vino! Regresa un poquito, debe ser un poquito Ahora los jugadores Vamos a todo el lube Todo el lube Y más lube El sentimiento será un lube Y la nueva familia de gitana ¡Ajá! ¡Pues tres de la Danza! ¡Vamos a también! ¡Pues tres de la Danza! ¡Que pule! ¡Pues tres de la Danza! ¡Recordamos tres de la Danza! Le ganamos un saludo en la cura escalada en el segundo fondo Quizás no escalaste Suena mi trajo Suena mi acuadrón Suena mi amado Vengan los tendores ¡Vengan los tendores! ¡Vengan los tendores! Y ahora se va ¡Vengan los tendores! Gracias por ver el video.